¡Hola a todos! Estamos aquí para entrevistar a tres chicos de Torresport. La primera pregunta es para Laura. ¿Cuánto tiempo hace que se formó a Torresport? Hace siete años. ¿Y en Torresport qué ejercicios hay? Simplemente fútbol. ¿Y a vosotros os gusta el fútbol? Sí, mucho. Nos encanta. ¿Cuál fue vuestro mejor partido? Contra Santa Cruz. ¿Y cuánto ganasteis? 14-2. Fue una pasada. Y ahora nos despedimos. Un saludo y gracias por venir. ¡Adiós!